Hace algunos días les dimos a conocer aquí en SN Sur Noticias como una fuerte marea junto con la corriente del río Barú destruyó un refugio de pescadores que tenía unos 40 años de existencia en Dominical. Esta era una casa de recreo de 40 pescadores de esta zona del país. Este centro de descanso era utilizado los fines de semana por varios pescadores artesanales que viajaban desde Pérez Celedón, Dominicalito y Ubita y otros lugares que también se vieron sorprendidos cuando el mar comenzó a arrancar las bases de la estructura llevándose parte de la casa. El Comité Municipal de Emergencias de Osa tuvo información acerca de esta situación que muchos lamentaron por la historia y lo que significa esta estructura para los amantes de la pesca. Sí, me enteré por los medios y comunicación sobre la situación que pasó días atrás y bueno, antes de que sucediera eso se había conversado con algunos miembros de esa agrupación sobre la situación y las posibilidades de posible intervención o coordinación, pero no se hicieron las acciones que se tenían que hacer y me llegué la noticia de lo que pasó. En este comité tienen claro lo importante que era el edificio para los pescadores que visitaban esta parte para realizar su labor. Es un centro, ellos tienen un grupo de recreo ahí, ese centro donde llegan a pescar y toda la cuestión, pero como se llama, la situación, el comportamiento del mar más la situación del río Barú, debió haberse informado de inmediato, pero no se dio como se debía haber. Los pescadores se sienten muy tristes ya que desde hace muchos años ellos visitaban este lugar para dormir, cocinar y compartir parte de sus historias. Ahora esperan que la Comisión de Emergencias les ayuden a construir otra edificación para seguir sus tradiciones de pesca artesanal los fines de semana. Nosotros recibimos hace unos días el nuevo 1-1, el reporte, se va a remitir al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para su análisis y esperaremos después a qué pasa. Una historia de muchos años que se fue entre una fuerte marea y las aguas del Barú.